¿Ya viste a Rod? Sí, no para de bailar ¿Sigue bailando? Yo no doy más, me quiero ir Sí, yo también No entiendo cómo hace para aguantar Se empastilló otra vez ¿No me dijo que solo había tomado un par de veces? Te dijo lo que vos querías escuchar No, ya fue, ya se le va a pasar ¿Hablas vos o hablas yo? No, ya se le va a pasar ¿Por qué no lo ha entendido? ¿Por qué no lo ha sentido? ¿Por qué no lo fue, Soraya? ¿Por qué no lo ha enseñado? ¿Toan bos o de bailar? ¿Por que yo heода, descansado? ¿Por qué no la voy a ir a la misma fiesta? ¿Por qué no les carenía?